No, yo estoy aquí, pero tengo mucho miedo con esto. Pues venga, no tengan miedo, pilla la bolsa ya. ¡Vale, vale, vale, Dios! ¡La has calentado, la has calentado, la has calentado! Vale, es que la has pegado. ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo, aquí, bienvenidos de nuevo a la prisión. Continuamos con otra serie, continuamos con la aventura, aparte cuando no estamos en otro día y salimos pita por patas, del tirón. Sí, sí, del tirón, del tirón, del tirón, del tirón. Este es el mío, este es el mío, imprenta por códec. Venga, va. Ahí hay un dragón alfa. Dragón alfa, dragón alfa. Está ahí el dragón alfa del juego de este y hay que ir a cazarlo, antes de que alguien lo cace. Creo que es el alfa. ¿No te ves el grifo o con...? Me da igual, me da igual, me da igual. O sea, un bicho que pegue. Vamos a ir por este dragón, porque no podemos desaprovechar. Por cierto, ya se han recuperado los gráficos, ya se ven más o menos normales de engrina y la atmósfera. Creo que es el dragón, no, es la manticora. Es la manticora. ¡Uh, pues la manticora duerme! ¿Qué? Pues menos ahora tengo pociones del otro día. Pues yo creo que no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. Tengo un estimulante, no sé si eso cuela. Oye, si le chuto el tema del Weaven... Claro que cuela. Ah, no, no, para el vino... Yo le chuto el bufo del Weaven por si algo le afecta, ¿vale? Es la manticora alfa, de 6 millones. Ok. Ah, espérate, que está la manticora... Ah, le están pegando ya, mira, le están pegando. Y la Blue Mother. Hay una Blue Mother, pero está tameada, le está pegando. Bueno, vamos a darle. No sé si le puedo pegar yo también, pero bueno. A ver, sí. Me ha pegado a mí también, una hostia. Uh, se me queda colgada y hacemos el juego ya, tío. Ay, me he enganchado con la araña. Ay, araña, fuera. A ver si conseguimos bajarla. Lo que pasa es que esta creo que no baja. Esta creo que se queda así, en plan... Ay, estranque, ¿sí? Sí. Oye, cada golpeo de 23.000 no hace falta hacer el... No hace falta hacer el... La carga. Oh, ya veo ya. Oye, es un fastidio cazar esto, ¿no? A ver, le hago un poco. Ah, no. Eso es porque está haciendo una pequeña carga, mientras tanto. El aliento no le hago nada, ¿no? Ay, me ha frenado el juego, sí. ¿El qué, yo? Sí. No, con el aliento creo que no le hago nada. No, el aliento no hace nada. Sí, ese, ese. Con mordisco hay que darle. Hay otro... Otro Weven ahí. No, para ahí de cortarme el vuelo. Mira, mira, sale volando para allá la manticora y no sé bien por qué. Soy de por una casa. Oh, pero por mí que se queda ahí perfecto. Vamos, aquí es el sitio clave. Vamos. Hola, adiós. Hola, ¿qué ha pasado? Y ha muerto, pero vaya. Qué asustado. De repente, ¿no? Vale. Pues sí, le hemos matado. Pues vale. ¿Alguien ha visto lo que ha pasado? Joder, ha ocurrido muy de repente, ¿no? Sí, bueno, no sé. Bien, algo ha pasado. Ok, ok. No sé lo que ha pasado, pero hemos destrozado a la manticora. Bueno, sí, le hemos destrozado a manticores. Vale, en un día de episodio recordad que nos pusimos como meta el tema de domesticar el Reaper. Vamos a ir a domesticar Reapers y vamos a intentar gradiar Reapers. Ah, bueno, que lo dejaste ya casi criado, ¿no? Porque este ya está casi en plan... Este ya está adulto, ¿no? Me imagino. Sí, sí, de hecho, tengo una chetada porque le meto aquí... Mira, voy a hacer así, poco, 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 poco. Le meto pociones de experiencia y se me cheta el Bulldog así por la cara. ¿Qué lo llevas? Oye, la de los perretes no vea, ¿no? ¿Cómo dan? ¿Qué pasa? Algo nos persigue. Vale. El Bulldog no ha ganado experiencia el tío. Vale, capacidad de carga. Tres. Ah, mira, ahora sí tiene 45 niveles lacos ahí frescos, ¿eh? Mi Bulldog, muy bien. Realmente, mira, no le voy a subir nada. Rango de misión. Esto nunca ha subido muchísimo, pero yo siempre lo suelo subir un poco para que llegue maldejo la luz. Y con estos bichos que son tan grandes, la verdad es que nunca está de más. Vale. ¿Qué? Ha caído el de los perros y ha matado a un Gubbin que había por ahí volando. Vale. Hay un boss, pero creo que es de los verdes. Estos son de los normales. Es del bosque. Sí. Vale, pues vamos a prepararnos para los Reapers. Vamos a domesticar a los Reapers. Vamos a hacer las cosas y después de los Reapers vamos a... Llevamos el... ¿El qué? No. ¿Qué? Iba a decir el de los Reapers. Tú no tienes donde Reapers. Sí, mira, mira, mira. Mira la vaina de la victoria. ¿Cómo lo voy? ¿Ahora qué hago? Mira, para que vea... Oye, para que vea lo bueno que soy. Mira, mira, mira. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Lo bueno que soy. Te lo regalo. Ahí lo tienes. Mira, ahí lo tienes. ¿Eh? ¿Cómo es Code? ¿Verdad? Sí, es que fíjate cómo es. Mira, mira, mira. Voy a mejorarlo todavía para que lo veas. ¿Qué le podemos hacer? Mira, mira. Ahí lo tienes. Mira. Mira el nombre que le he puesto. Vamos, a ver si me puedo cargar aquí todo lo que vea. Te lo meto para que... Mira, oh, mira, un boss Mega Pitecus. Este nos hace falta. Este nos hace falta. Hay una barra azul de otro boss. Vale, vale. Ese es el Omega. Ese es el Omega. Ese es el Omega. Ese es el Omega. Ese es el que tiene cuidado. Ese es el que tiene cuidado. Pero este sí nos interesa cazarlo. ¿Pero el Omega no lo podemos matar? No. El Omega es el Dayotola de la hostia. Este no va a reventar la cabeza. Pero este sí. Lo que pasa es que este no sé si hace algo. Lo voy a intentar, ¿eh? A ver qué pasa. Le he pegado un hostiazo así como que no quiere la cosa. ¿Cómo ha ido el tema? Vale, le he pegado otra hostia. Vale, le he pegado otra hostia. Me he cargado un Alpha T-Rex ahí, fresquísimo. Uy, me he matado un jerebito. Vale. Tú preocúpate que no nos parta la cabeza el mono este. Y que no quedarte engancha, ¿eh? Porque la liamos. No, 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 no. Que voy pa' él. Que voy pa' él. Tú, 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 tú. Móntate, móntate, móntate. Móntate. No, Dios. No. No. Me deja montarme. No. ¿Tú también te has matado? Sí, no, no, no puedo. ¿Tú también te has... Ostras. Vale, 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 vale. Yo he sacado a dormir por aquí. Yo también, yo también. Estoy saliendo, ¿eh? Estamos en la casa. Estamos en el Zulo. Dios, el mono ese, tío. ¿Cómo nos ha reventado? Tú, tira, 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 tira para allá. Los grifos. ¿Dónde está nuestro grifo? Está por aquí, ¿no? Creo que lo tienes desmontado. No lo sé, no lo sé. No lo sé. No tengo ni bien. ¿Alguno se ha reventado la cabeza? A lo mejor estoy conmigo o algo de eso. No estoy ubicado, no estoy ubicado donde está. Estaba en la de la casa, ¿no? Estaba en la del muro, ¿no? Sí, en la ciudad. Vale. Vale. Hay un teléfono alfa. Vale, aún están los grifos. ¿O están los grifos? ¿O están los grifos en vivo, eh? Salvalo, yo estoy por allí. Vale, vale, vale. No se oye ni llegada, ¿verdad? Vale, vale. El estoy intentando salvar, ¿eh? Vale, vale. Que me sigan, que me sigan, que me sigan, que me sigan. ¿Qué pasa? Ripper alfa. Ripper alfa no, Ripper alfa no. O sea, yo quiero salvar los grifos. No me sigo, Rex. 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 ¿Qué es que el qué es? No, Ripper alfa. Vale, ya estoy. Están a salvo, están a salvo. ¿Qué pasa? He encontrado todo el Ripper que queremos buscarme, Gengen, Gengen. Vale, 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 vale. Pero el mismo estoy preocupado, vale. Ay, Dios mío. Vale, que pariva aquí, Nia. ¿Qué quieres? En verdad estábamos lejos, ¿no? Del sitio No, yo ya tengo los griffins, lo tengo todo ¿Sabes? Ahora estoy preocupado de mi inventario, nada más No sé que nos ha desmontado Pero estaba tieso, le faltaba un golpe nada más O sea, me ha dejado muy tirado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pensé que todo era rífer? ¿Qué queremos? Las alfas, las no alfas Las tricolón Sí, ya, ya Bueno, yo estoy pidiendo el inventario Madre mía Una experiencia religiosa, ¿sabes? Jugar con Kenia de gritos y sensaciones totales O sea, es brutal A ver, me subo este griffin mismo, lo alejo Mira, que estrés A ver Vale, me cargo todo esto ya Mira, a mí ya se me ha gradeado el implante ¿Ya, tío? Ok, ok, Kenia, muy bien Ese, eso, eso, así no, así no, así no, eh Así no Vale, ya Vamos a quitar esto Quito el implante este Yo no veo la casa esa que tú dices a la vez, ¿no? No, no Vaya Bueno, no te preocupes Yo ya tengo el griffin, lo tengo todo Tienes el spam en la casa, ¿no? En el zulo aquel Antiguo No, no lo tengo ¿No tienes spam ahí o qué? Vale, está en CD, ¿no? Seguramente Pues será Está en CD, espérate, espérate ¿Ha salido ya? Ah, mira, aquí sí Ha salido, espérate, espérate Que te pongo la cama Y te pongo la cama y ya está Ah, mira, si ya estás aquí Mira Ahí tenemos a Kenia saliendo Algo muy común que vemos comúnmente El tema de que Kenia aquí salga constantemente A ver Vamos a quitar aquí a la cama Se me había pillado Espérate Y por la foundation A ver Vamos a poner aquí esto La cama Listo Vale Y quito también el cooldown de esta cama Vale, pues pillar el griffin y ver por tu loot El mono mientras no le pegue no te hace nada, ¿vale? Es pasible Vamos a no hacer nada Apasible dicho ¿Este cuál es? Este es el mío Vale Juppie No sé que es lo que nos ha desmontado Pero nos ha reventado Sí Oye, pues faltaba napa cargándole Es que le faltaba un toque nada más Al mono Vale, pues todas las rippers están En donde dejamos los sacos de dormir Ah, claro Sí, ya Qué lista eres Falta un toque Hay un montón de más ¿A ver qué? Oye, hay muchísimos rexes, ¿no? Sí, aquí hay un problema de spawn de rexes En esta zona Pero esto es por el mapa Ay, que me gusta estar en donde está el gigante No, no, pero baja, baja Esto no hace nada Este mientras tú no le pegue No hace nada Si te lo acabo de decir Este, mira Tú te paras aquí tranquilamente Y es colega ¿Ves? No hace nada Otra cosa que te pongas encima de él Pero vamos, de normal no te va a hacer nada ¿Y el Omega? El Omega, sí Pero vamos, no te acercas al Omega No, yo estoy aquí, pero Tengo mucho miedo Ay, pues venga, no tengas miedo Pilla la bolsa ya ¡Vale, vale, vale! ¡Los días! 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 Vale Es que la has pegado No, no me he pegado nada Simplemente con mi presencia Ah, pues yo estaba al lado de él No me ha visto No me ha hecho nada A mí me ha sido Vale Ok Pues hay un problema ahí De... De que te tiene manía ¡Líratelo! ¿Cómo que me lo lleve? Pero si me acaba de reventar la cara Pero que siga un poquito Es que está justo encima Está... Esa es mi bolsa La que está de su culo Venga, para acá Ese rugido es el que desmonta Cuando ruge así, desmonta Igual que el Dodorrex Igual Ya lo estoy dejando de ahí ¡Hala, hala, hala, hala! Esos papos pegan, ¿eh? Voy a poner detrás de la piedra A ver si no le dan Ya vienen por mí todos Creo Lo que tengo que hacer Para que consiga tus cosas ¿Hay otro más? Es que me han visto a mí Vale, vale, vale Bueno, me acerco Pues nada, otro episodio Ultra largo de grabar En el cual para hacer algo Tardamos un video Joder, es que se complica todo Vale Vamos a intentar a ver Ahí nos quitamos los minions estos Ahí pestosos Ah, venga Venga, venimos para acá Anda, va Ya están, desaparecidos Go, go, go Ah, pílenlo, bolsa Ah, se ha pillado otra Que niña Porque así no vamos a ningún lado, ¿eh? Uy No te aviso O sea, hay que conseguir Que te duren más las cabras Tú No da más basto Con las cabras Bueno, las cabras El bulldog El bulldog El pobre de Zen Y se ha dado tiempo a estrenarse, ¿sabes? Ah, el tío también ha muerto, ¿no? Sí, sí, el mío ha muerto Pero estrepitosísimamente Es brutal Y aquí pegándole Tocan todo pancho Y aquí a lo mejor tenemos al... Pues voy a... La verdad creo que no hay Pero pajaritos, sí Ahí, ahí Ahí, ahí O sea, tú domesticaste La otra vez ahí Lo más grande, ¿sabes? O sea, que yo fue... Ya Ya Pero se me ha muerto Lo más grande Ya, bueno Sabia la respuesta Esta es mi afirmación, sí Muy bien Ahí la has dado Pero bueno Volvemos a la punta de partida, tíos Que pájaros sí hay y de todo Vale, a ver Pero ya lo has sacado, ¿o qué? ¿Dónde están? A ver Mira aquí Un guldo para ti, ¿no? A ver Vale Bueno, colega Vas a sufrir, ¿eh? Ya te lo aviso Y también un pajarito Porque hay cabras Y ya no quedan Vale Está la cosa tiesa, ¿eh? Está la cosa muy tiesa Ay, ya se ha pasado un momentito Por aquí Por nuestro almacén De bichos de luminosos A ver si tenemos alguno A ver A ver El almacén de bichos luminosos Ahora mismo Me da que Está cerrado, ¿eh? No hay nada O sea, o eso porque la gente Ahora ve los piti Viene a farmearlos O no hay nada Es un huevo de tenoradón No parece, ¿no? O porque mueren Que como suelen babies Claro Bueno, cada 30 minutos salen Por el spyglass ahora mismo No veo que me Solape nada Así que No hay nada Bueno, pues nos vamos otra vez Vamos a la zona de la muerte En la cual Vamos a perder este bulldog Y ese featherlet Que tenemos Bueno, Guillame Dime dónde estás O bichos Va Vale Me siguieron tantas Reaper Codes Pero eran Win o Eran de todo tipo Eran corruptas Eran Normales Eran Alpha Por aquí Vamos a ir por Mira, ve Ahí está el Reaper Alpha ¿Lo ves? ¿A la derecha del Rock Drake? Sí, sí, lo veo Eso es la zona Guau, mira Estas tíos con lanzacohetes ¿Sabes? Esto es brutal Me lo he cargado Todo lo que he podido ahí Un momentito Si volamos bajito Aparecerán las Reaper Porque querrán matarte ¿Qué lista? Sí, claro Espérate Primero hay que quitar Los tíos de lanzacohetes Si no vamos a acabar mal Vale Creo que he quitado Todo lo que he podido de ahí La Reaper de Alpha Está ahí Nivel 1050 Madre mía Vale Me ataca Un weapon eléctrico Por la espalda Brutal A tomar viento Para estar Vale Tenemos ahí la Reaper Esa que saca hasta Las pets Mira, aquí tenemos Un montón de Reaper Reaper King No, no, no Sabes menos las de yo No, pero son todas Kings Lo que hay aquí Aquí hay dos Pero son Kings Vale ¿Dónde estás tú? Vale, estás ahí Tú me dijiste Que si me pasé por aquí Salen las Reapers, ¿no? Yo creo que sí Yo es que salí corriendo Desde el saco a dormir Y vinieron un montón Bueno, yo me estoy dando vueltas Por aquí Aquí hay una bolsa de algo Los cuales se han cargado algo Y aquí me persiguen Zombie Dodos Vale, aquí hay otro Reaper Reaper King Reaper King King Ray Segador Es un King Vale, pues nada Vale, me cargo a toda esta gente Vale, todos muertos Seguimos buscando A ver si sale algo Por aquí es donde matamos El otro día El colega Ya Esperemos no encontrar Nuestra más sorpresa De la última vez Porque cobramos Oh, Dios Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Dodorex Ese no desmonta, ¿eh? ¿Dónde? Ese allí Tú no lo tienes dibujado Yo lo acabo de ver, sí Hay Dodorex ahí Otro Dodorex aquí Y gente con lanzacohetes y tal Vale, aquí Esta zona Esta zona es un infierno A ver si por aquí vemos más Buah, esta zona es mortal Esta zona es mortalísima ¿Dónde podemos encontrar Me a Ripper aquí? No lo veo nada seguro Intentar el cambio de la Ripper Tal vez como está esto Esta zona de aquí sí Pero no hay ¿Verdad? No Esta zona sería perfectísima No hay nada así especial Nada cerca A ver si la encontramos Un poquitín más lejos Oh, Dios ¿Qué ha pasado? No ve nada No ve nada Ah, vale Joder, qué susto Si encontramos una Podríamos intentar Atraerla hasta aquí ¿Y cómo la traes hasta ahí? Pues Que que siga Vale ¿Te has dado la feromonasa? Sí, la roja Vale ¿Qué ha pasado? Ay, los Doditos Los Zombidodos Vale Que no me dejan andar Dios, obvio Ya, ya Te meten en el escar ese Ya está Sí, sí Ya está Uy ¿Qué ni es su estrés? Ay, sí Que me dejen Así tu unidad Y no me dejen Vale Vamos a ver si por aquí A lo mejor por aquí abajo Sí que encontramos algo Matando caballo Tu estrategia es que Matar caballo Da Reaper Queens Limpio un poquito El spawn Es un Alpha Zombidodo 270 Y aquí tres Reapers Que no sé lo que son Reaper King 90 Reaper King 60 Vale Kings Todo Kings 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 Kinglandia ¿Sabes? Son Kings los dos ¿Verdad? Sí Aquí un montón de NPCs Aquí de todo O sea, esto es brutal Voy a meterle aquí A meter sopapos Porque vamos Aquí de todo De todo Son los dos Kings ¿Verdad? Por estar seguro Que es como El Spyglass Se queda medio bug Vale Vale He pillado La glándula esa Vale Ya estoy como tú Que no puedo montar Que no puedo subir ¿Qué tal? La verdad es que sí Vale Y el Reaper King Era 60 Vale Sí Era un Reaper King Aquí tenemos Más humillo Pero por esta zona Aquí salen bastantes Pues lo que te dije No estás otra Espera Te voy a quitarme Este Todo Weven Aquí No me fui un pelo Win 75 760 785 785 785 785 785 Ay Dios mío Vale, vale, vale Escucha ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está acá? No lo sé Estoy en Ojo, pero es que ahora No lo voy a poner el Spyglass 1887 Estoy limpiendo toda la zona De basura Hay un montón de basura Oye No me estresé Que me ha costado Un montón encontrarla Tú Vale, vale Yo no te llevo nada Vale, a ver ¿Cuánta vida tiene esto? Voy a controlar un poquito El temario, ¿no? Porque esto tiene Tampoco tiene muchísima vida Lo bueno de esto Es que realmente Tampoco hace falta ¿Sabes lo que te digo? Que yo creo que esto Lo puedo bajar hasta con el Griffin Bueno, es que El Griffin pasa De la reducción de daño, ¿eh? Vamos, que le estoy bajando La vida del tirón ya ¿Te quieres quedar tú Para que te da Venía primero o qué? Vale Yo creo que es más propio tú Y si no encontramos otro Pues oye Mala suerte, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por el lado de la zona Donde has puesto tanto Weaver Ah, vale ¿Puedo seguir algo? Vale, tengo un problema Hay zombi dodos aquí por un tubo ¿Sabes? Hay que dejarlos antes de nada Si no, los zombi dodos No me van a dejar en paz Vale, mira Si te veo Eh, ten cuidado Que come el daño limpio, ¿eh? Del Griffin Que no se come O sea, la reducción No lo hace efecto Que lo puedes reventar Cuidado Está ahí, está ahí Atrás tuya ¡Atrás tuya! Iba dando con la carga Kenny Mira que te lo acabo de decir, ¿eh? Ay, que es que he visto Lo de la tierra Al otro lado Y creo que estaba ahí No, no Que va, que va Tengo control cuidado del mundo Aquí en quirúrgico Para bajar la vida Va Kenny Y va a hacer una carga encima, ¿sabes? A algún puntería, macho Bueno, escúchame Este ya está casi Este ya está casi El punto de caramelo O sea ¿Cuánto? ¿Sigimos bajando la vida? Sí, sí Hay que bajar la vida La cosa es Escucha, escucha Relax Ahora la cosa es Te vas a capreñar Ya tienes que soltar el Griffin Y dejarlo en pasivo Que esto no lo mata Vale, deja en pasivo Sí He quitado la música a tope Si no, esto no salta A ver Pues es que se cura muchísimo esta Ripper Ahora parece que sí ¿Pero tú vas a apagar la luz? No Es que no es por eso Por lo que no me coge Bueno, a ver Y esta rosa A ver Ahora esta rosa, ¿no? Vale A ver, escúchame Pilla alguno de los dos, va O sea Que el rollo que más te guste Pero pilla uno Venga Vamos El Griffin El Griffin no A mí o a ella Por tu pilla alguno ya Vale Joder, parecía que lo iba a hacer Va, venga La rosa todavía sí Nada, nada, nada Ahora sí, no A mí no A mí no A mí no Me siento muy mal Muy sucio Era un poco Era una Ripper Ahí tiene el tuyo Vale, sí Uy, uy Este es el mío Déjame ¿Cómo te sientes? Muy mal Muy raro Ha sido muy violento Bueno, pues ya tenemos El primer Ripper Pillao Mira, mira Esta es la muerte Vale, bueno Me tenemos que alejar Nos de aquí Porque esto es YouTube Attack ¿Sabes? Con la música Pero vamos Ahí tenemos Va a ser la muerte Y destrucción Cuidado con los Dos Rex aquí Bueno, ahora buscamos otra Pero vaya tela Vale, lo que voy a hacer Lo siguiente A mí me queda todo este rollo Ahora para tal Lo que vamos a hacer Es buscar El tema del Ripper ¿Vale? Sí Y le tendrás por ahora Tiempo de sobra, ¿no? ¿Cuánto tiene? Bueno, hora y media, ¿sabes? O sea, voy a estar con el temario De hecho Y esto se le vea No hay menos Porque esto Tal y como yo estoy aquí Le pego una hostia A dos Weaven de estos Y ya tengo subido 75 niveles, ¿sabes? Hoy con los NPCs estos Qué fastidio Que no para de pegarme Además te dispara ¿Este cuál es? Es uno de los Dios, me ha salido de reparar ¡No! ¡Qué susto me ha dado! ¡Tú, tú! No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se ha desmontado? ¿Qué se ha desmontado? Y no sé por qué me ha bajado ¡Ostras, qué susto! Espérate, espérate ¿Qué reperes? No lo sé, no lo sé, no lo sé De pronto me estaba pegando un NPC No me he dado cuenta Y cuando me he tirado Le he dado espacio sin querer Se ha echado para atrás Mírate, aquí vemos un tío de estos Lo voy a quitar de en medio Esto es... Aquí tenemos el NPC este pesado ¡Ostras! Le he repado en la cara Esto es... No me lo creo No me lo creo ¡Qué suerte tienes, colega! ¿Eh? ¿Qué a ver? ¿Dónde? Nada, no hay No hay Es un king Es un king Es un king De verdad Vamos a buscar otro Te lo juro No me lo creo O sea, no es justo, ¿vale? No, no te creo yo a ti No es justo Estoy en 22... 2277 Reaper Queen 892 O sea No me lo creo ¿Dónde me has dicho? ¿Dónde me has dicho? En la... Donde domesticamos el bicho ese Las planadas a gigantesca He subido de matar el women A que... Los rexes alfa Estaba ahí He decidido la coordenada otra vez No No, no te las quiero decir 28 No sé qué 28... 23... 2377 2377 la tengo aquí abajo La Reaper Tal cual ¡Qué potra tienes, colega! O sea, no me lo creo, ¿eh? Es una suerte increíble O sea, a mí me inflaba a dar vueltas La he encontrado en un descampado Y ahora va tú Y te aparece aquí Y está por la cara Ah Mira, pues ya está Ah, mira Espera, te toca activar la luz Que sin luz Complicado El... El bajarle la vida, ¿vale? Vale Ya le estoy bajando la vida ¿Eh? Pero... Es que en 4 minutos Se ha encontrado la otra O sea, flipo En 2477 En el... En el coliseo Al lado del coliseo Es que todavía no lleva Vale Esto va bien Vamos Bueno, tengo que quitarle de spring A este Griffin Que si no le voy a pegar Un hostiazo a este Verás tú Ah, vale, ya Vale Ya está Yo la tengo encendida No hace falta que la encendas tú Ya está Con esto ya me apaño Aléjate Deja el tuyo Déjame que le pegue yo Vale, vale, vale Que a lo mejor no entiendo Que le quería coger por algo de eso Hola, te ha salido otro al lado Una Queen 90 Ja, 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 ja Esa era el momento Que yo quise matar En un Rodrake De verdad Vale Me cargo esta Espérate, me cargo esta Está en la 90, ¿no? Sí Uy, tengo que tener cuidado Que no se juntan Si como se junte La vamos a liar, ¿eh? Te cuida con las hostias esas De carga Que la liamos ¿Esta cuál es? Vale Yo puedo ir pegándole a Reaper Y tú me vas diciendo El daño que viene Vale Lo que pasa es que hay que quitar La otra de en medio Y el golem Vale Es que hay que hacer muchas cosas, ¿sabes? Hay un tilacoleo Baby ahí Juvenil Uy, qué lindo Vale Tengo que tener cuidado Con la carga Te pego una hostia De... ¡Buah! La he dejado atribuidando a esta, ¿eh? Ah, en la 90 ya me la ha cargado Vale, perfecto Vale Ahora queda el golem Que el golem este... Mira, el golem... Tú preocúpate Pega de tu al ariper Que voy a intentar pular el golem yo ¿Vale? No, yo no quiero respetar La represión se ve muy bien Cuánta vida tengo que bajarle y eso Pues cógele esta isla, Kenia ¿Hasta cuánto tengo que bajarle? Ah, tienes que bajarle A unos 4 cas de vida ¿Vale? Vale Vale, espérate Hay un tío con un lanzacohetes aquí Mira, mira Iba a invocar ahora mismo justo la historia Vale Ya tengo el golem aquí Me lo voy a llevar el golem para abajo Hay NPCs allí al fondo, ¿eh? Hay que tener cuidado No te vayas más para allá No te vayas más para el coliseo Vale Voy a intentar tener cuidado con este A ver si no se mete el combate Yo tú me pararía, Kenia ¿Por qué dan esas vueltas? Vale A ver Vamos a ver si consigo Cargarme el golem este Que pesadilla de bicho Con esto tengo que hacer 10 cargas, ¿eh? O sea, que no Poca broma Vale Este ya está casi Tu Reaper lo tiene 8.000 de vida, ¿eh? 6.000 Ten cuidado con los daños 6.000 Ya está, cuidado Cuidado 4.500 Apaga luz Sí, sí, apaga luz Y ya te baja si lo dejas ahí También apagala Vale, yo también la tengo apagada Va para allá la Reaper Y está en causa Vale Vale, vale, vale Vale Dos, dos zombies Me cago en ti Dos zombies, vale, vale Pues nada Espérate Lo bueno que es la Reaper Es que se cura A ver si un poquito de golito Para ayudar Va, venga Y manía Cómo resiste esto El daño Guau Vamos Guau Cuidado con esto ¿Qué es Love? Termino para seguirme a mí Ya, ya Quiero quitarte primero el golem Con mi odo Ha muerto Vale, ya está Y el Elementa también Ah, toma el viento Va Vale Hacemos lo mismo de antes Tú Luz un poquito Y le doy Vale Se cura rápido Y se cura muy rápido Vale Ya Parad de pegar un poco Que ya está casi Vale Creo que se pone rosa ya ¿Ha apagado la luz? Yo no tengo luz puesta Es de rosa Vale Pues bájate ¿Está pasivo? Sí, ¿no? Sí Vale, va un zombidodo Pa' ti Espérate Va pa' ti Va pa' ti Va' ti el zombidodo Va pa' ti el zombidodo Vale Voy a ver si me lo puedo cargar El zombidodo este Es que te afecta a ti mucho No lo puedo tarjetar Ah, ya está Está muerto el zombidodo Perfeo ¿Sigue rosa todavía? Sí Sigue rosa ¡Ahora! ¡Te he encachado! Vale, genial Pues hala Ahí tiene la ripper Ripper gestación ¡Hala! Pues ya está Dos rippers que tenemos Muy bien Vale ¡Por fin! ¡Tengo que lo que ha costado, eh! ¡Ah, ya te lo que ha costado! ¡Jupe! Va, buena Son hechos las difíciles Sí, sí O sea O sea Yo tengo que matar ahora Mata lo que sea No sé Ponte a matar cosas Ahí da una carga Y mata a Azul ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ostras! ¡Si tú, Kiss! Este es el que hay que matar Para sacar el ripper supremo ¿Sabes? Este es el que hay que matar Mira, mira Este es el que tenemos que matar Para sacar el supremo El ripper más tocho de todos Te estás metiendo en la zona de no vuelo, Kenia Te cuidas si te vas a empotrar, ¿vale? Sí Vámonos de aquí, anda Esta zona es peligrosa Vamos a leve a... Bueno, te termina de aquí mismo En la perdera, ahí está Apunta a que pegar hostias O sea, si aquí hemos choo, bicho No, la ripper también alfa En tetra Sí De hecho, a ver, escúchame Ya que estoy aquí No sé si tenemos por... ¿Esto qué es? Es un Carno, ¿no? Es un Carno Apex Vale, nada Rex Alpha Ahí El Rex Alpha este es un 858 ¿Yo se lo puedo matar? Alpha Dodo Rex Acá no Apex, no Este Rex es un 764 Pero este... Este colega Este Dodo Rex Puede estar muy guapo, ¿no? Porque perdimos el otro ¿Te acuerdas? ¿Qué Dodo Rex? A ese Los Rexes lo voy a meter, ¿vale? Sí, 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 sí Vale, el Ocio Estoy tratando de dormir Y están cajando aquí como un campeón Y hasta se duerme nada, creo 83 QB Pues creo que tengo lo justo, ¿eh? No sé si me llega Pero bueno Vale, el Dao ya Y con eso ya se duerme Vale, el Dodo Rex ya se va a dormir, ¿vale? El Dodo Rex ya está en el suelo dormido Así que sin problema Vale, lo de Rescoud De hecho Voy a bajar un momento Si no le damos más de la cuenta El Apex Card no me gusta un pelo Invítate a través si le puedo meter el... El sedativo y el narcótico Viene para acá, ¿no? El Dodo Rex, mira, lo viene para acá envenado Vale Pues nada, van a cobrar el doble Vale, por tontos Por lo cazas van a cobrar el doble Bueno, te lo dejo a ti para el último golpe Porque ya te queda poco Sí, por fin Quiero subir los niveles Sí Vale, vamos a parar Vamos a meterle el sedativo a esto Para que ya tenga el torpor bajado Ahí estamos Quería meter el narcótico Para que no se le baje El torpor Mientras estamos haciendo otras cosas Ahí estamos Lo mantenemos a tope ¿Vale? Y le coge Así no funciona En el caso de esto Sí no sé bien por qué Pero sí que es verdad que aguanta el torpor Aunque lo tenga a tope Sí que está haciendo efectos narcóticos Normalmente eso no sería así ¿Vale? Normalmente si el Dino está a tope No le sube más el torpor O sea, empieza a bajarle sí o sí Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente Mira, se me ocurre una idea Como tenemos que preparar esto Vamos a hacer un complejo Donde tenemos la trampa de Dinos Vamos a hacer un cerco Doble Para poner los dos Reapers ahí Separado de la base ¿Por qué? Porque si lo metemos dentro de la base Como tarde ha intentado encargar Como no se desdibuja la estructura Y primero se dibuja el Dino Se van a escapar Y van a caerse por el terraplén para abajo Y antes de que pase eso Pues mejor lo hacemos allí ¿Vale? Así que nada Volvemos ahora cuando ya estemos en base Haremos domesticado de Rexy Y tenemos Bueno, nos ponemos a construir el cerco Para cría Bueno, para tener los Baby Reapers Y bueno, vamos a ir acá Y pienso una cosa Y pienso una cosa así graciosa Por variar un poco Antes de despedir el vídeo Cada uno va a ser un cerco Vamos a fabricar cada uno un cercado Para dejar nuestro Baby Cada uno el suyo ¿Vale? Y a ver cómo queda O sea, es una cosa de estar locas Porque lo he pensado Que si lo hacemos allí donde está Hay un problema increíble Y es el tema de que Como se tarda mucho en dibujar la base Los Baby Reapers van a desaparecer ¿Vale? Se van a caer Entonces Voy a quitar primero Vamos a piquear todo esto Voy a quitar todas estas estructuras que hay aquí Que ahora las voy a poner de todas maneras Alrededor del cercado Por si acaso, ¿sabes? No sé si tengo ¿Tú tienes una demo a mano? Ah, no, yo tengo Yo tengo O sea, limitando los cercados Voy a colocar todos estos ¿Vale? A ver si nos aseguramos De que no se caigan abajo los Reapers Y no se dibuja a tiempo Pasa cualquier paranoia Bueno, esto es una competición, gente A ver quién gana Quién hace el diseño más guapo De casa Para nuestro Baby Reaper Yo en verdad Lo voy a hacer básico O sea, yo también lo voy a hacer básico O sea, es así O sea, yo voy a tirar de lo básico Básico, básico Tal cual No, 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 no Este es mi sitio O sea, tú tira para allá Aparte la piedra Si quieres buscar la vida Tú tira para allá Que no, que este es mi sitio O sea, mira aquí Piedra que puedes partir, ¿eh? Mira, ala Mira, ya tiene más sitio Al final, venga, ya Me vengo yo para acá A ver que te tolle Al final siempre soy yo El que cede para todo, tío O sea, es así de triste la cosa No, en verdad Aquí hay muchos sitios, ¿sabes? Aquí hay muchos sitios Yo voy a colocarlo aquí Voy a colocar aquí Voy a colocarle aquí mismo La foundation Esto, ¿vale? A ver Yo no lo voy a hacer grande No, no Yo tampoco lo voy a hacer grande O sea, es una cosa en plan Pues Íntimo y personal Pero vosotros tenéis que decidir Los comentarios Me voy a comentar los comentarios ¿Cuál es el más chulo? ¿Cuál es el que mejor ha quedado? ¿Vale? O sea Tal cual O sea, el mejor Y espero que botezca conciencia Si queréis más vídeos de esta serie ¿Vale? Oye, eso me vale Yo solamente comento De que es importante Que dejáis bien Cuál queréis Cuál es el mejor de los dos ¿Eh? O sea Que vais a elegir el mío Como que es el mejor Si queréis más vídeos de la serie Si no Puede ser que este sea El último vídeo de la serie Son cosas que pasan ¿Sabes? Y tampoco quiero decirlo De esa forma Así tan 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 Brusca ¿No? Pero yo os lo comento Porque son cosas que pasan ¿Vale? O sea, ese disparo ha sido muy gratis Vale Faltan más muros O sea Cada uno Va a diseñar En lo mejor que pueda Una casa Para nuestro bebé Ripper Porque de hecho Creo que es de las primeras veces Que me quedo preñando un Ripper O sea, es así Así que Más bien es un poco especial Bueno, una vez te quedaste ¿No? ¿O es la primera vez? No, no Es la primera vez No, no Es verdad Es verdad No fue la primera vez O sea, que me he quedado Más de una vez ya De Ripper Es verdad La serie La primera serie ¿Cómo era aquella serie? Es verdad Bueno, la última dinoserie Tuvo un Ripper Que lo dejé en el Zul aquel Y Uy, un dragón ahí Volando gigante Este dragón está domesticado ¿No? Vuela muy recto tú Un dragón que vuela rectísimo Lo que pasa es que el Spiderman No me lo tarjetea Pero vamos, vuela rectísimo A ver, hay que tener en cuenta una cosa A la hora de elegir el ganador ¿Vale? O sea, no es por ser tal Pero Kenya está usando trampas Está usando tecnología alta definición Yfi O sea Es que Sobró de la otra vez Que hice la casa Un montón de cosas Claro, está gastando metal ahí Pero a casco No, no estoy gastando nada Podrías verlo con y tú también Sí, sí, sí Claro, claro O sea, es así Está sobrado un montón Está haciendo trampa De una forma Y claro Que no me parece mal O sea, yo no entiendo Que le cueste perder Es la mesa del S Plus ¿Puedes cogerla? Sí, sí, sí Lo que tú digas Vamos Lo que no queda ya Son foundation Claro Como ya te las has cargado Todas, ¿no? Para ir al temario Como ya te las ha cargado Todas, pues ahí Se queda la tía, ¿sabes? Así fresquísima Yo no puedo subir O sea, no puedo subir No puedo subir a construir Ope, tengo que terminar Que termine la construcción De esto Porque no puedo saltar Un segundo Ya está Salto aquí Listo Ahora Ope No podía saltar Vale A ver A ver, tíos Vosotros pensad Que esto se llama Lo mío que me importa Es que el Reaper No se escape A mí las pijadas Esa que hace Kenya Pues como que no ¿No? Eso es así Vosotros sabéis Que esto es realmente Lo más funcional Para poder Que nazca un Reaper De estos enanos A ver A mí también me preocupa Que no se escape Pero también me preocupa Sí Que no se muera Que no venga algo Y lo reparta En dos segundos ¿Sabes? Ya, ya, ya Bueno, sí Lo que tú digas Vamos, sí, sí Sí, sí Claro, claro, claro Ahora que Queda pobre Le va a partir El Reaper Aquí Le vuelve Un alfa Que va a venir Solamente para ella ¿No? O sea, queña Menos lobos Mira, mira Aquí gastando metal Cristal ¿Cómo se lo vea? Lo que caía de arriba Un corrupto Un corrupto Sí Y corrupto Va hasta aquí Vamos a acabar Corrumpidos Aquí en la cabeza No, no Que va, que va Que no Que tíos Que no pasa nada Pero yo sé Que igualmente voy a ganar O sea Mira el detalle Mira el detalle De refuerzo Que le pongo A las esquinas Tiene ventanas O sea Esto no es una ventana Esto no es una ventana Tal cual, eh Mira que no hay ventana Tal cual Me la has quitado O sea Yo no te he hecho La droga Me ha puesto a parir Un segundo, tíos Es brutal O sea Me ha puesto a parir Un segundo La droga Asqueroso O sea ¿Tú de qué vas? ¿Cómo que De qué voy? ¿De qué vas tú Robándome a mí? La confianza La confianza De asco O sea En otra época Queña se habría reído Y sin decir Nada No habría dicho nada Y mira ahora Lo que dices O sea Es impresionante Bueno Ya queña Por fin Después de media hora Ya voy a volver Contar un poquito más Y parimos Directamente aquí Mira el campo ¿Vale? Ya te he mirado Su casa ¿Vale? O sea Bueno Su casa Su criadero De baby river ¿Vale? Aquí lo tenéis El cubo con cristales Aquí otro cristal Claro Para que se me vea parir Ha puesto Hasta distinto O sea Te gusta que te vean parir Ok Esma 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 Espérate 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 Jove En serio Para que Aquí tenemos aquí Uno que dejó aquí Una caja Este perra Un gacha Por cierto Este chaval este No sé lo que está Haciendo Kenia Pero voy Tanto señor mío Obviamente Este es el diseño De Kenia Que es el más Pues no es justificado Este gasto ¿Vale? Realmente si queréis Tener un baby ripper Con esto vale ¿Vale? Con este cubo Y el detalle Es lo importante Fijaos Este detalle Que he dejado aquí Esto Era adorable Total Bueno ¿Qué te queda Para enseñar lo tuyo? Pues ahora lo ve Cuando vengas Y ve el mío Vale ¿Qué has hecho? Kenia ¿San la casa? ¿Has mosqueado a alguien? Tenemos un empleo Ahí encima Pero Fresquísimo ¿Vale? Bueno No pasa nada No pasa nada Nadie lo ha visto ¿Vale? Kenia No está ahí No hay nada ¿Vale? Si yo tarjeteo Con el Spyglass Ahí no se ve Que hay un Rodwell Encima de nuestra casa ¿Vale? Oye En Notherlandia No No se ve Están en Notherlandia Por lo menos Este no se desplaza ¿No? No No Este no se desplaza Ni hace nada Así que no pasa nada Vale Pues bueno ¿Por qué ni ha hecho ya esto El peritorio Y ha puesto aquí Pues Para que la gente Lo vea y tal El temario De las sextas ¿No? Y ahora mira El mío El mío Es importantísimo Que el mío Bueno Espérate Puedo salir por aquel lado Le he puesto una escalera Para este lado Y fijaos Mira Mira que detalle Mira que detalle Está tan reforzado ¿Eh? Bueno Este de aquí sobra Que este se me ha colado Bienvenido Ese es el mejor O sea El mío Es el más acogedor de todo O sea Así Míralo Míralo Pero el tuyo No sé No te pueden ver Es que no quiero que me veas Es algo íntimo Y tú así No puedes ver Si tu reaper está adentro ¿No? El mío El mío lo sé Mi hijo va a ser muy educado Así puedo ver Si mi reaper está bien Está sano Y crece Oye El tema de hacer un comedorotec Está genial Pero no tenemos Generador tec aquí Eso no lo pensamos Vale tío Bueno vamos a ir dejando aquí No quiero alargar mucho más El vídeo ya Que se está alargando una barbaridad Con el tema de ser el pilladero Y la verdad es que Bueno ha sido un vídeo Un poquito largo Eh ¡Oh Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ya lo has hecho? Vamos a morir Vamos a morir Ya está Toma el viento Ya está Nacen las reapers Y mueren Oye parcito Por cierto Hemos hecho el criadero ¿Dónde sale Rodwell? Ya ¿Y si tenemos un escudo tech? Eh no Porque es capaz de escupir La cría afuera ¿Sabes? Cualquier paranoia rara Tengo miedo Ahora vamos Y lo matamos ¿No? Ahora lo matamos Pues lo dicho Lo dejamos aquí Yo espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribíos en mi canal Si os haya gustado Dejar cualquier Comentario en los comentarios Y en un próximo episodio Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima gente